¡Buenos días, niños! ¡Buenos días! ¡Buenos días! ¡Buenos días! ¡Buenos días! ¡Vamos a trabajar en nuestro curso en nuestra área de la temática! ¡Muy bien! La temática vas a hacer, siéntate, bonita. ¡Buenos días! ¡Buenos días! ¡Vamos a empezar! ¡Siempre recordando que tenemos que saludarnos! ¡Síntate! ¡Se está mal hablando! ¡Buenos días! ¡Buenos días! ¡¿Venos días, Dios, Dios, Dios! ¡Hanidos! ¡Sí, todos! ¡Sí, todos, saludamos! ¡Buenos días, Dios, 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 Dios! ¡Buenos días, Dios, 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 Dios! ¡Buenos días, Dios, Dios, Dios! ¡Qué nada! ¡Deja, pues, deja, para que cantes! ¡Escuchen tus amigos y , que también aprendan a cantar! ¡Ay! fuerte escucha la mía escucha la mía escucha la mía fuerte abre la puerta para que te escuche la mía porque nosotros no podemos ir a los colegios los corazones son de un virus ¿a quién sabe cómo se llama ese virus? ¿a quién sabe? sí ¿cómo se llama ese virus? como virus ¿cómo? COVID por eso nosotros no estamos yendo al colegio porque ese virus nos va a enfermar no podemos por eso necesitamos que no hay casita y les doy casita por eso no puedes ir al colegio ¿estás conociendo a tus compañeritos? ¿ya cuando ese virus vaya? ¿ya? vamos a poder pero no ¿verdad? 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 la cuarentena está con el COVID oye a ver tenemos que cuidar no podemos estar en la calle no podemos salir ¿eh? para protegerlos siempre lavarnos las manos con agua y jabón cuando nosotros estamos jugando ¿sí? tenemos que lavarnos las manos después de que estamos haciendo nuestra tareita tenemos que lavarnos las manos para sentarnos a comer los alimentos también tenemos que lavarnos las manos chicos es muy importante y hay que echarnos alcohol para desinfectarla porque si no el COVID nos va a enfermar tenemos que cuidarnos cuando pase todo esto y vayas lejos vamos a ir nuevamente al colegio y ahí te voy a ver a ti Lucianita a Guaranca a Lian a Jade a Estefano voy a verlo a mí voy a ver a Josué voy a ver a Adrián a Lucas a Jordan a Santiago a Dilan y a Lucianita a Guaranca a todos los voy a ver y ahí vamos a bailar vamos a saltar vamos a jugar ¿sí? ¿sí? estamos viviendo por la computadora ¿sí o no? todos nos vemos por la computadora todos cantamos todos jugamos hacemos la tarea y también nos saludamos por nuestros cumpleaños como el día de ayer muchas gracias mis corazones por sus saludos muy bien entonces el día para el curso de matemática vamos a empezar a trabajar en la página número 29 ¿sí? a ver vamos a ir a la página número 29 del libro de la gente vamos a estar ahí repaso de los colores todos estamos aquí en esta pantallita ¿no? mamá 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 ¿qué es lo que vamos a hacer aquí? a ver ¿qué vamos a hacer aquí? estamos observando que hay muchas manchitas de colores hay muchas manchitas de colores ¿qué es lo que vamos a hacer? te voy a explicar aquí en mi pizarra ¿qué es lo que vamos a hacer? no chiquitito ahora sí todo silencio presta atención porque es lo que vas a hacer en tu hojita de tarea muy bien yo aquí tengo varias manchitas ¿sí? a ver yo tengo varias manchitas de colores tengo la manchita de color rojo yo tengo la de azul la de amarilla y la de color verde y acá abajo tengo varias imágenes de colores también de color amarillo de color rojo de color verde y de color azul y por acá tengo yo un caminito que lo voy a seguir con mi color a ver voy a voy a yo a continuar para que llegue el caminito que le corresponde mira por ejemplo acá el color rojo lo tengo que unir con la manzanita de color rojo voy a seguir el caminito ve ahí ¿no? mi color rojo voy a invitar el caminito ¿ya viste? ahora voy a buscar la manchita de azul y ¿dónde está? acá de azul voy a buscar muy bien y ya llegué sigo a ver ahora el amarillo acá está el amarillo voy a llegar a la manchita muy bien con la tinta y la última y la última de color verde voy a buscar el color verde que está acá mi perita y ya llegué se ha hecho miren un enredo ¿no? ahí los caminitos de igual manera vas a trabajar en tu hojita aquí donde vemos que está el color nosotros ya hemos trabajado estos colores también el celeste el marrón el rosado y el negro ya que vemos que hay varias líneas ¿no? están muy enredadas ¿qué voy a hacer? igual así con mi plumón pero chicos aquí abajo no está coloreado ¿ya? eso no está pintado yo ya lo pinté pero tú primero ¿qué vas a hacer? primero tú primero vas a vas a pasar por las líneas hasta llegar al polito que le corresponde a cada color después lo vas a pintar ¿sí? por ejemplo yo sigo acá esta línea de acá llego 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 de la vuelta de la vuelta de la vuelta y llego aquí entonces lo voy a pintar del color que le corresponde a mi manchita a mi polo ¿sí? a ver vamos a empezar a trabajar yo voy a trabajar también ahí con mi material de herramienta que tengo para que todos lo podamos hacer igual ¿sí? vamos a empezar voy a compartir la pantalla para trabajar muy bien a ver yo voy a trabajar aquí ustedes también conmigo ¿sí? bien chicos muy bien solo es un repaso porque estos colores ya los hemos trabajado estos colores ya los conocemos bien el delineado de a ver yo voy a trabajar con ustedes voy a coger a ver este rojo para que se pueda ver ya para que ustedes lo puedan ver voy por aquí voy por aquí voy por aquí miren miren sin salirse despacito tienen que ir muy bien uy llegué aquí entonces esta manchita es de color celeste mi polo lo voy a pintar aquí de color celeste voy a buscar mi color celeste lo voy a pintar con este un poquito más claro para que tú lo puedas ver muy bien despacio mis corazones nadie los apura despacio despacio y con calma trabajamos y va a quedar muy linda esa tareita tal ahora sí ahora voy a continuar voy a coger otro color este para que lo puedan ver voy a la siguiente manchita uy esta está este camino está muy enredado ¿no? uy llegué ahora este polo dice la manchita que es de color marrón voy a pintarlo de color marrón muy bien me gusta el color marrón ahora sí voy a pintarlo de color marrón muy bien todos despacito vamos a trabajar solo un repaso ya hemos trabajado el color rojo el color azul amarillo verde anaranjado color rosado el color el color el color el color marrón el color negro y el color blanco ya hemos trabajado solamente estamos recordándolos muy bien ahora voy a continuar con otra manchita esta la manchita confunde las manchitas muy bien ahora si llegué la manchita de aquí me indica que es de color rosado aquí está está mi color rosado acá está mi color rosado muy bien y lo voy a pintar de color rosado muy bien excelente excelente concentrados están trabajando muy bien muy bien y me falta mi última manchita muy bien mi última manchita aquí está uy ese camino está un poco enredado ¿no? color negro me dice que es ese polo porque la manchita es de color negro entonces vamos a pintar ¿bien? está pegando mi polo de color negro ¿bien? pintando 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 todos muy bien ahí se los traiga para que quede muy hermoso tu trabajo el día de hoy y tengas tu carita feliz yo vería tu carita muy feliz que has terminado muy lindo tu trabajo así tiene que terminar miren yo ya terminé a ver ustedes despacio lo hacen muy lindo muy bien a ver Jordán vamos pintando mi corazón pinta mi vida pinta mi corazón muy bien Amir está Santiago excelente Santiago muy bien Lucianita Barzola muy bien Jade Lian excelente Lian muy bien Estefano excelente está trabajando ahí muy concentrado ¿quién ha terminado? a ver Adrián muy bien excelente Adrián hoy día tu carita feliz excelente mi corazón Lucas pintando mi corazón Lucas a pintar muy bien muy bien Dylan muy bien Lucianita Guaranca está muy bien Josué mi corazón Josué Josué ya pintaste mi corazón a ver wow wow hoy está muy bien mi vida muy bien Josué muy bien Lucianita Guaranca muy lindo mi corazón carita feliz Josué mi vida Josué mi corazón a ver levanta tu hojita a ver muy bien él está ahí concentrado que está jugando pero ya terminó ya su tarea muy bien Josué ya terminaste muy bien Josué mira ya terminé esta carita feliz es para ti porque estoy muy feliz ya que has terminado tu tarea ya terminé si mi corazón por eso tu carita feliz para que si el día de hoy para ti porque estoy muy contenta muy feliz estoy que han terminado todos y están trabajando muy bien excelente muy bien ahí veo Estefano wow muy bien Estefano excelente excelente muy bien muy bien muy bien reina que lindo que precioso están trabajando muy rápido están terminando todos los días todos los días cuando hacemos nuestra tarea nuestra manito se va a seguir muy rápida estamos pintando estamos haciendo todo veloz wow imagínese si todos los días seguimos haciendo nuestra tarea nuestras manos son rápidas se ponen rápidas empiezan a pintar todo cortar hacer bolitas muy veloz en nuestras manos ya no nos cansamos ya nuestras manos no se danzan nuestras manos están listas libres quieren pintar quieren cortar ¿ves? muy bien excelente ahí está Lucas también muy bien Jordan a pintar mi corazón ¿ya terminaste mi vida? a ver Jordan ay muy bien Jordan muy bien ya terminé Santiago muy bien ya terminó ¿dónde está? ahí está Jade a ver baja un poquito le veo solamente la vinchita Jade veo bien ahí está ya subo el ojito un poquito más ahora sí la veo a Jade mi vida mi corazón a ver muy bien ya terminó Santiago muy bien Santiago feliz para ti mi corazón muy bien mira muy bien a mí muy bien Lucianita Barzola ahí está bien también terminó chicos de verdad que estoy muy sorprendida estoy sorprendida que cada día ustedes están trabajando mejor y rápido ya la mamita no le ayuda ustedes ahorita están haciendo todo muy bien Lía excelente chicos ¿ves todos los días como está aplicado? muy bien muy muy buenos trabajando rápido lo hacemos sí o no muy bien ya terminaron miren Clarita feliz para todos Dios mío me ha sorprendido mis niños preciosos el día de hoy han trabajado todo muy bien y rápido las manitos ya no se cansan las manitos bien mis corazones ya estamos terminando ¿sí? a ver mis corazones muy veloz han terminado demasiado rápido ¿ah? mucha práctica muy bien a ver el día de hoy entonces vamos a terminar con nuestra clase ahorita ya vamos a terminar ya muy bien mira ay está muy bien excelente carita feliz para ti con eso muy bien muy bien ahora vamos a estar muy atentos porque recuerdas que alguien nos visita ¿no? cuando hemos terminado la clase ¿quién nos visita cuando terminamos nuestra clase? ¿quién nos visita y llama a la asistencia? pero ¿quién te dice tu nombre? ¿cómo se llama la mis? no sé la mis Lucila la mis Lucila ¿no? la mis Lucila entonces todos tenemos que estar atentos porque ya hemos terminado nuestra tarea ¿sí? mis Lucila les va a saludar y ustedes van a estar muy atentos muy bien buenos días buenos días buenos días Good morning, children. Good morning. Good morning. Good morning, Jordan. Good morning, Hannah. Stephanie. Vamos a pasar la asistencia. Todos muy atentos, licen, escuchando. ¿Ok? Voy a empezar con el nombre. Marcelo Josué. ¡Predente! ¡Muy bien, hermoso! ¡Muy bien! ¡Y seguimos con Jade! ¡Jade! ¡Fuerte! 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 ¡Ahí está la misa, está escuchando! ¡Presente, mis! ¡Presente, mis! ¡Muy bien, Jade! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Excelente! Lucas Alberto. ¡Me siento, mis! ¡Me siento, mis! ¡Muy bien, Luquitas! 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 Continuamos con Mateo Gael. ¡Muy bien, Luquitas! Mateo Gael. Santiago Gael. Santiago Gael. Bien, hermoso. Luciana Isabel. Bien. Así es, chicos. Jordan. ¡Es este! Bien, hermoso. ¡Es este! Sí, ya te escuché. Ahora, Estefano. ¿Dónde anda Estefano? Lo he visto ya por ahí. Fuerte y claro, Estefano. Estefano. ¡Sostro! 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 Bien, Estefano. Excelente. Ahora, Luciano Agustín. Adriana. Es mi presente. Es duro, fuerte. Christopher. Christopher. Hola. Saluda, pues, saluda. Saluda. Con tu mío. ¿Lista? ¿Lista? ¿Lista o no está? Sí. Está. Sí. 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 No me escucho, pero a ver, corte. A mí sí la escuché. Lilian Ramírez. Lilian Ramírez. Eso, muy bien. Creo que ya terminamos. Entonces, les deseo que tengan un feliz día, muchas bendiciones, que Dios me los diga. Que los siga ayudando mucho. Salud a ustedes de su comunidad. Muchos los besitos. I love you. Los amo. I love you. Cuídate. Bye, bye. 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 Bye. Muy bien, muy bien, todos han estado muy atentos cuando la misa hasta decidió tu nombre y has dicho presente. ¡Qué feliz! ¡Qué feliz! ¡Estoy muy contenta, estoy muy feliz! Muy bien, chicos. Entonces, el día de hoy hemos trabajado en nuestro curso de matemática. La matemática, porque pasamos nuestros colores. Y ya la clase terminó, ¿sí? Nuestra clase termina cuando Miss Lucina tome la asistencia. Nos vamos a despedir como todos los días. ¡Modos! ¡Ahí! ¡Qué divertido! ¡Bailando y bailando voy! Nuestro día terminó. ¡Sí, queremos todos, ¿sabes? Con una mano arriba. ¡Adiós, adiós! Con la otra mano arriba. ¡Adiós, adiós! ¡Bailando y bailando la cabeza! ¡Adiós, adiós! ¡Nomiendo los piecitos! ¡Adiós, adiós! ¡Adiós, adiós! ¡Muy bien, muy bien! 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 ¡Muy bien! Chao Adrián Chao Dila Chao Lucianita Barzola Chao Chao Lucas Chao Márez Chao Santiago Chao Chao Mín Chao Mín Chao Mín